No, jazaba. No, no 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 jodí! Ya, chaval. Uy, lo mato! Uy, de pedo bol***, la mataste. ¡No, no, no! ¡No se come la clima! Sobreviva a los pervos y se come la Claymore El tipo era Rambos, sobrevivía todos los tiros, todos los flacos y se come la Claymore Ya le ha pasado dos veces conmigo Ivan Yo no te la puedo creer Me mata y se come la Claymore Si, Nicky, vos y tus Claymore, mirá Put a ninta back to the rack of baby and give me a little slack now